Bueno, nosotros venimos de un país muy futbolero y de una familia, yo vengo personalmente también de una familia muy futbolera donde mi padre, tanto a mí como a mi hermano, nos inculcó el fútbol desde el primer día que nacimos, entonces creo que fue él el que me transmitió esta pasión y que después con el tiempo uno le gusta y la comparte con un montón de gente. Mis sueños, mi objetivo, yo mismo creo que tengo que tener siempre esa gana día a día de crecer, de dar más y ser una inspiración yo propia y transmitir o dar ejemplo también a los niños. Bueno, la celebración empezó después de que yo tuve en una Supercopa, en una final de Supercopa, de haber fallado un penalti contra el Milan y que perdimos la final, creí y necesité que tenía que empezar con algo nuevo el año siguiente, entonces creé esta celebración que es la diva la más y que siempre representa a los gladiadores porque me gustan los gladiadores y creo que es una máscara que siempre hay que tener la malla de un festejo de un fútbol, en la vida real también, ante los problemas, enfrentarlos y a veces ponernos una máscara y luchar. Creo que es difícil dar un significado, pero significan muchas cosas porque es el club más importante en el que jugué. Siempre me han tratado muy bien desde el primer día que llegué, entonces ponerse esta camiseta tampoco no es nada fácil. Me tocó jugar con un número como es el 21, muy importante en la Juventus y ahora ser el número 10 significa mucho, pero lo disfruto y es algo que me gusta mucho porque es un sueño. Muchos fans que han visto jugar es muy importante, entonces el nivel para satisfacer a los hinchas tiene que ser siempre alto y yo creo que eso hace que uno crezca, entonces es algo muy lindo pero también siempre hay mucha presión. ¡Gracias!